Hola, me llamo Miranda y les mando un saludo desde The Museum, aquí en San Antonio. El día de hoy hablaremos de un tema bastante importante, ¿cómo protegernos entre nosotros de los virus? Los virus son un tipo de germán. Se encuentran por todo el mundo y existen muchas clases distintas de ellos, como la gripe, los resfriados y el coronavirus. Las vacunas son una poderosa herramienta para proteger nuestros cuerpos de los virus. Pero, ¿cómo ayudan en que todos estén más seguros? Averigüémoslo. Si ya estás vacunado contra el COVID-19, ¡bien hecho! E igual de importante, ¡gracias! ¿No sabes por qué te agradezco por haberte vacunado? La razón es porque, al protegerte de enfermarte, también me estás ayudando a mí, a tu vecino y a tu familia y amigos. A eso se le llama inmunidad colectiva. Ahora bien, imaginemos a un grupo de personas. Ahora digamos que aparece un nuevo virus que puede hacer que las personas se enfermen. Los científicos y los trabajadores de la salud crean una vacuna para ayudar a proteger a las personas contra el virus. Una persona recibe la vacuna, se vacuna, y luego otra, otra, y así sucesivamente. Si cinco personas se vacunan en un grupo de 100, solo estas cinco están protegidas, pero la mayoría de la comunidad todavía pueden enfermarse. El virus aún tendrá la facilidad de seguir presente, debido a que solo algunos están protegidos contra este. Si una persona en nuestro grupo tose o estornuda, las gotitas pueden llegar a alguien que no esté vacunado. El virus todavía tiene muchísimas personas a las cuales infectar. No desaparecerá. Ahora bien, digamos que 95 de 100 personas ya están vacunadas, están protegidas contra el virus. Si esta persona se infecta, está rodeada de personas que ya cuentan con la vacuna y están protegidas. El virus ya no puede transmitirse. Incluso, personas que no pueden vacunarse tienen algo de protección, porque la enfermedad ya no puede transmitirse dentro del grupo. Sin embargo, debemos seguir usando los cubrebocas y lavarnos bien las manos para proteger a los demás. La comunidad tiene inmunidad. Muchos años atrás en los Estados Unidos, usamos vacunas para detener una enfermedad y generar la inmunidad colectiva. Solo hay que darle un vistazo a la historia. En la década de 1950, hubo miles de casos de polio por año. Después, se inventó una vacuna y muchas personas comenzaron a vacunarse. 10 años más tarde, hubo menos de 100 casos. En 20 años, hubo menos de 10. Todo eso gracias a la vacuna. Y gracias a que muchísimas personas se vacunaron, no ha habido un caso de polio que se haya generado en los Estados Unidos desde hace 40 años. Juntos creamos la inmunidad colectiva contra la polio. Hoy día, intentamos hacer lo mismo nuevamente. Generar inmunidad colectiva contra el COVID-19. Para lograr inmunidad colectiva, desde la polio a COVID-19, todo inicia con la decisión de cada persona en vacunarse. Cuando todos estén vacunados, no solo nos protegemos a nosotros, sino que nos protegemos entre nosotros. Nos ayudamos entre todos. Y podemos, debemos, hacerlo juntos. Entonces, ahora que sabemos más sobre las vacunas y en la forma en que juntos podemos ayudarnos, ¿cómo nos aseguramos de que estamos tomando decisiones inteligentes basadas en información correcta? Exploramos la respuesta en el próximo video. Gracias por acompañarnos y recuerden, 1, 2, 6.